en una silla de ruedas, le han encontrado, preste atención, según informe de los especialistas, han realizado la inspección establecida y le han encontrado dos teléfonos celulares, manos libres, cargadores y también han procedido a informar a la Dirección Policial de Investigaciones, DPI. Según información preliminar, los aparatos de uso ilícito estaban a punto de ser ingresados a el centro penitenciario en Moroselí, esto en el paraíso, y vemos en imágenes a la ciudadana que ha sido detenida por trasladar o intentar introducir al centro penitenciario estos teléfonos celulares. Pero seguimos con información de último momento porque se registra un fuerte...